A ver, a marinos. A ver, a marinos. A ver, a marinos. A ver, a marinos. Cuando una prenda quiero, yo la persigo, aunque tenga su dueño, yo la consigo. Cuando una prenda quiero, yo la persigo, aunque tenga su dueño, yo la consigo. Hay herme las flores regando deje, hoy que vuelvo a ver las espinas en contemano. Ay, la, 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 la. Por ilusión ajena, si hoy llorará, mi corazón de pena se me secará. Por ilusión ajena, si hoy llorará, mi corazón de pena se me secará. Ayer bellas flores regando, dejé, hoy que vuelvo a ver las espinos en contra de acá. En esta América nuestra solo hay un puro que existe, al norte hay un pueblo alegre y al sur veinte pueblos tristes. ¿Qué miraste en esta vida, hermano, que no lo viste? Aprendí a ganar como hombre lo que nunca defendiste. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, Por allá doy mi vida, también mi corazón. Por allá doy mi vida, también mi corazón, la llevo en mi corazón, también en mi inspiración. Quiero mi patria Bolivia, como la quiero yo, hermanos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!